Bueno, gracias, como no, continuamos en los entrenamientos del equipo campeón de la Liga Nacional de Baloncesto y el hombre que más puntos ha encestado, el hombre que tiene el respeto de todo el grupo y que por supuesto se lo ha ganado, cada una de las oportunidades que ha estado en cualquier equipo ha sido respetado, y hablo de Eduard Santana, Eduard tú como un hombre, no de baloncesto, sino el hombre más veterano de este grupo, y me refiero con eso a todo lo que has logrado en tu carrera más que darte la bienvenida este año es preguntarte a ti, ¿cómo te has sentido en estos primeros días? Hola, muy buenos días, bueno, la verdad que gracias por tus palabras, la verdad que siempre son bienvenidas hacia mí, y bueno, la verdad que me he sentido muy bien porque tenemos un grupo nuevo, evidentemente pero son jugadores de mucha calidad, mucha juventud, ya tienen recorrido, o sea, que han jugado en varios sitios ya en varios torneos, la verdad que es importante eso, que tengan un poco de experiencia en eventos importantes y bueno, la verdad que yo estoy aquí a ayudar a David, a ayudar al grupo, a lo que él me diga la verdad que estoy súper contento de estar aquí otro año más y ayudar al equipo a retener esa corona Cada año es diferente, entonces, como mencionas, muchos jugadores nuevos, de hecho creo que solamente tres, el caso tuyo, el caso de Gerardo un poco, el caso del propio Foster, son los que estaban en el roster del equipo campeón, o sea, que prácticamente se ha reestructurado con mucha calidad, ¿cuál es el propósito, cuál es la mentalidad de Eduard para este año? Bueno, la verdad que yo, mentalidad individual no tengo ninguna, mi mentalidad siempre ha sido el equipo, la verdad que lo que me importa es el grupo, que las victorias lleguen al equipo y bueno, también a veces en el segundo plano hay que pensar en el individual, yo, si Dios quiere yo voy a hacer un año completo, si las lesiones me respetan también, yo la verdad que he tenido buena fortuna sobre eso, de lesiones, y bueno, ayudar al grupo que es lo importante ahora mismo y ir día a día, entrenamiento, entrenamiento, venimos de una pandemia un poco complicada, muy complicada y bueno, la verdad que se ha jugado poco baloncesto, pero el descanso también viene a todos y bueno, la verdad que estamos activos otra vez. Tener el reconocimiento de toda la liga, desde el presidente de la misma, el respeto, mejor dicho, la gerencia de Indios y de todos los demás conjuntos y de tus compañeros, porque es lo más importante, es ser el hombre que más puntos ha encestado, yo creo que tenerte jugando como una leyenda dentro de la cancha, ese tipo de reacción, ese tipo de sentimiento para ti. Bueno, la verdad que gracias otra vez por tus palabras, la verdad que se le agradece todos los halagos que me dan, bueno, yo trabajo para sentirme bien, para ayudar a los equipos que es donde estoy, eso me motiva más saber que yo soy el máximo anotador, máximo reboteador y alguna estadística más, eso me motiva más cada día a trabajar más y bueno, Dios es que sabe hasta dónde estaré jugando y bueno, la verdad que si es por trabajo, yo creo que estaré por más tiempo aquí jugando. Eduardo, despídete de la fanaticada y de todo el que nos está mirando, con un mensaje yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la pandemia, que la gente se vacune, Eduardo, que si es la manera de volver a la normalidad, entonces debe ser una figura como tú también que invite a la gente a vacunarse. Bueno, la verdad que hay muchos mitos, muchos rumores de calle, que las vacunas dan problemas, que efectos secundarios, la verdad que yo me puse mi vacuna y me sentí bien, claro, cada cual es diferente, pero lo importante es vacunarse porque es un refuerzo al virus y es importante que nos vacunemos para que puedan ir a ver los partidos, si no, lo vamos a tener que ver por la tele y no es lo mismo. Evidentemente yo le exhorto, le pido por favor que se vacunen, que no es la vacuna, escasos casos que ha habido muertes por la vacuna, pero es muy, muy raro, o sea, siempre tiene que haber un caso, pero yo la verdad que la vacuna es muy, muy segura y la verdad que estoy, estoy muy confiado que todo el mundo aquí en San Francisco y en el país se va a vacunar. Muchas gracias a la leyenda dentro de la cancha, que es Eduard Santana, un miembro importante del campeonato.